Casualidades, hoy me volvió a tocar a mi invitado especial, Vallenatico, como nos gusta, hoy sábado en la popular de Telemedellín, Jimmy Sosa, muchas gracias por venir. No, gracias a usted por la invitación, estoy hasta nervioso aquí, entre estas dos bellezas. A la presentarán y ella es mi compañera. A mí, mucho gusto. Mucho gusto. Veo que tenemos como los mismos gustos, manillitas, estamos bien, estamos bien. Eso me estaba diciendo hace un momento, que ni lo mirara, que hasta lo intimidaba. Sí, sí, me intimidaba. Vamos como por buen camino. Bueno, Jimmy Sosa, ante todo, pues mil gracias por aceptarnos la invitación aquí a la popular de Telemedellín. Y bueno, vamos a arrancar como se debe. Yo quiero que hablemos de esa trayectoria musical, porque Jimmy Sosa, recordemos que viene a ser parte de dos grandes agrupaciones como fueron Los Inquietos y también el Combo de las Estrellas. Bueno, hablemos primero de Los Inquietos. ¿Cómo fue ese paso por la agrupación Los Inquietos? Bueno, yo siempre digo, Ani y Katy, que son mis familias musicales. Leo mucho al señor Jair López, el conductor de Los Inquietos y dueño de Los Inquietos. Al señor Humberto Muriel, también director y dueño del Combo de las Estrellas. Señores, que ante todo fueron como unos padres para mí, son como unos padres para mí, porque... ¿La escuela? Sí, las enseñanzas, todo. Entonces, muy agradecido con estas dos instituciones por haberme acogido en tantos años. Ocho años en Los Inquietos y once en el Combo de las Estrellas. Entonces, imagínese. Bueno, Jibi, me estabas mencionando eso como de familias musicales. Entonces, es que vienes como de una trayectoria no solamente de amigos relacionados con la música, sino de familia que tenga que ver. Ani, vengo de familia musical, tanto por el lado de mi mamá como de mi papá. Mis tíos, por parte de mi papá, a todos les gustaba la música, hacían música. Mi padre, que en paz descanse, fue el que me inculcó como esto. Pero, Katy, yo canto es por envidia, pero de la buena. Porque mi hermana mayor cantaba música de Pedrito Fernández. Entonces, uno como chiquito, uno dice, si mi hermana canta, yo también. Uno quiere imitar todo lo de los hermanos mayores. Entonces, por ahí empecé. Se iba ya para la escuela y yo ponía la graborcita y me aprendí la mochila azul. Y por ahí me encaminé. Ah, porque yo estaba leyendo por ahí un datico, yo no sé si es cierto, que como que desde tus siete años comenzaste por ahí como a incursionar en esta vida artística. Pues, contanos desde pequeñito. Precisamente. Mucho recorrido de ahí para arriba, pues. Precisamente, yo empecé, ya cuando entro a la escuela, Katy, empiezo en los concursos de canto. Entonces, empecé en primero, en segundo, en tercero, en cuarto. Y ya en cuarto ya no me dejaron participar. No, de jurado, siempre gana. Entonces, empezamos. Digo que empecé a cantar por envidia, pero de la buena. Y le agradezco, pues, a mi hermana y a mi prima que me motivaron para seguir cantando. Y vea, aquí vamos. No, pues, recorrido. Es una carrera bastante recorrida, muchos años. ¿Cuántos años, Jimmy? No, pues, ya perdí la cuenta. Llevo por ahí desde los siete, yo como 30, 30 y punta de años cantando. Y es que yo tengo una pregunta. Ustedes ven a Jimmy y no le pasan los años. Está bien embalsamado, ¿cierto? Es verdad, yo le estaba diciendo yo, súper joven. Y se ve demasiado. Ahora nos está hablando justamente de sus hijos. Y podríamos decir que parecen sus hermanos, ¿no? Sí, se ven guapísimos. Bueno, no. Trato de hacer mucho deporte. No tomo licor. Muy bien. Y, bueno, tratar de comer lo más sano que se pueda. Y ser feliz. Y ser feliz. Sí, porque si usted sonríe todos los días y es feliz, ahí se conserva. Esa es la mejor medicina. Sí, total. Levantarse con una sonrisa, darle gracias a Dios, Señor. Gracias por este bello día. Y ahí empieza muy bien. Bueno, Jimmy, vamos a hablar de lo que se viene para este 2019, porque me imagino que vienen grandes cosas. Pero, Ani, pues, hablemos de eso que tenemos guardado. Sí, sí, porque por acá me estaban contando un datico. Por ahí hay una fusión como con un reggaetonero y de Silabés. Yo creo que esa canción había que sacarla, pues, Jimmy en todas las versiones, porque ¿quién no ha llorado con esa canción? Sí. Bueno, sí, aparte de Silabés, que la hice con Toiken, un gran amigo de la compañía Colosol Music, donde estamos haciendo estas canciones. Traigo una canción también con Bimbo, de Puerto Rico, y Camilo Sosa, que es mi hijo. Vienen muchas sorpresas, muchas cosas buenas para este 2019. Y espero que sea al agrado de ustedes y que me apoyen con esta nueva fusión, es que ya todo el mundo está haciendo, no nos podemos quedar atrás. Por ahí ya mencionó el hijo. Entonces, está dejando la herencia musical plasmada en la familia Sosa. Viene Camilo Sosa muy fuerte para que me lo apoyen. Maravilloso, gracias a Jimmy Sosa por mostrarnos, pues, esa parte musical, esa parte de familia, contarnos sus historias y hacer parte de la popular de Telemedellín. La verdad, pues, aquí quedan las puertas abiertas para cuando desees volver. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, mujeres, y, bueno, que sigan haciendo esto tan lindo, que llevar alegría a todos estos televidentes. Y ojalá que no sea la última vez, pues, que me inviten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!